Chico bestia, a ti te encantan los disfraces, ¿cierto? Usamos disfraces todos los días, nena. ¿Qué sucede, chicos? Es nuestra celebración favorita. Era nuestra celebración favorita. ¡Ahora es el día del presidente! ¿No recuerdas el año pasado, Raven? ¿Por qué comimos todos los dulces? No me siento bien. Yo tampoco, viejo. Creo que voy a... ¡Thunder! ¡Thunder! ¡Thunder Cat! Es lo que sucede cuando comen los dulces con todo y envolturas. Igual, ¿por qué te importa tanto? Porque soy mitad demonio. Y, ya saben, me gusta hacer cosas aterradoras con ustedes. A nosotros también, Rey. Pero la mejor parte de Halloween era ser asustados. Y ahora que ya crecimos, ya no es aterrador. ¡Sí! Soy un hombre grande ahora, haciendo cosas de hombres. No tengo tiempo para sustos. Halloween ya no es aterrador desde que era una pequeña Winart. ¿De qué hablas? ¡Sigue siendo muy aterrador! ¡Oh! ¡Sí! No da miedo. Veo tele. Son muy aburritos.